Sí, con los 55 años de la localidad, este año especial nos tocó realizarlo desde casa. Así que estamos en la página Manuel Alberti Oficial en Facebook, contando toda la historia de la localidad y la gente va aportando un montón de info con cómo vivieron ellos toda esta etapa de nuestra localidad, ¿no? El crecimiento, el desarrollo. Un aniversario especial, por lo que contás, y un desafío también para llevarlo a las redes, ¿no? Sí, la verdad que este año, bueno, siempre lo hacemos en el boulevard de la estación de Manuel Alberti, este año nos tocó desde casa, como todos, pero está bueno porque estamos llegando más a la gente de Alberti, y quizás hay muchos jóvenes que no conocían por qué hacíamos el 11 de julio o el cumpleaños de la localidad, entonces la gente se está enterando, está sabiendo la historia, y los que estaban desde antes nos están aportando con su información también, nos envían muchas fotos, muchas historias, se están encontrando gente que quizás dejó de tener una participación en diversas ocasiones y, bueno, se están sumando nuevamente a trabajar para la localidad. Tengo entendido distintos referentes de lo que es la localidad, ya hay algunos mensajes que, como vos decías, con el tiempo por ahí se alejaron y ahora con esto las redes pudieron contactarse. Sí, nosotros la idea es que todas las instituciones estén activas y los que no estaban vuelvan a colaborar de alguna manera contándonos cómo trabajaron. Entonces ya tenemos saludos porque el 11 de julio va a ser un día especial donde vamos a pasar todos estos saludos de la gente y ya tenemos el saludo de los de Oriñac, del Padre Tomás, varios referentes importantes de la localidad que, bueno, van a salir ese día en la página de Facebook. El día de cumpleaños es por la llegada del tren, ¿no? La primera llegada del tren a la localidad. Claro, la primer parada en el Apeadero 42 era en ese momento, entonces los vecinos necesitaban que el tren pare ahí y la primera vez que paró el tren fue un 11 de julio, más o menos cerca del mediodía, y bueno, de ahí se empezó a hacer la estación. Muy bien, ¿tuvieron contacto con la municipalidad para trabajar algo en conjunto? ¿O la idea es de distintas organizaciones puntuales de Manuel Alberti? Sí, las instituciones y vecinos de la localidad son los que se juntan para trabajar, en este momento estamos trabajando en formato Zoom, y se unió el municipio también para colaborar con un poco lo que es la edición del hibrido institucional que se va a pasar también el día 11 de julio por la página. Bueno, hay distintos vecinos que se están llevando adelante, es decir, las reuniones por Zoom se están dando en la semana para ir llevando lo mejor posible esta celebración, ¿no? Sí, sí, por suerte están el museo de la localidad, la biblioteca, el Rotary, centro comercial, centros culturales, los artistas locales también están participando, así que todos nos mandan info, nos juntamos una vez por semana vía Zoom, y bueno, ahí vamos tirando ideas y cosas nuevas que van surgiendo de esas reuniones. Bueno, 55 años identificándose con su pueblo de esta manera, ¿no? Sí, sí, por suerte, ojalá que sea para muchos años más y un crecimiento de nuestra localidad, ¿no? Porque yo creo que de esta manera, juntándonos todos, haciendo fuerza, vamos a tener mejores proyectos a futuro. Y el año que viene, en el Boulevard de Vuelta, Dios mediante, vamos a hacer una gran fiesta del cumpleaños nuevamente. ¿Aquí el vecino de Poré se quiera contactar, acercar a algo histórico? ¿Cómo se puede comunicar? Todavía hay un tiempito para la celebración, seguramente puede sumar, ¿no? Sí, nosotros, por suerte, la página tiene una participación muy activa. Todos los días vamos subiendo cosas nuevas. Los que quieran aportarnos, nos envían de forma privada al Facebook, Manuel Alberto Oficial, nos envían sus fotos, comentarios o videos con un saludo por el cumpleaños de la localidad, y lo vamos a ir subiendo. De hecho, ya estamos subiendo un montón de info, fotos que nos manda la gente. Y toda esa información va a terminar quedando en el Museo de la Localidad para agrandar todo el contenido histórico que tenemos. Gracias, nos vemos el 11 de julio, entonces vía Facebook.